Prende, tranquilo. Ya hablo, ahora tengo que empezar a modular otra vez todo esto aquí. Exacto. Anda pa'l carajo. Ya hablo, bro, esto va a ser un problemón. Ya estoy tan acostumbrado a manejar la consola de una manera. Ok. Y empezar otra vez acá, pero bueno. Elliot, ¿estás ready para ayudar a Humberto? Ah, Elliot. Él va a ahora, ¿verdad? Sí, él va a ahora. Pero estás ready para... Dale. Dale, dale, tírala, tírala. Vamos allá, vamos allá. Llega la hora de un buga... Fiscalizando a toda la isla. Con ese ánimo que tú tienes, me das ganas de ir al baño. ¿Sabes qué? Voy al baño ahora. Es el Humberto Point of View. Ok, tenemos que practicarlo más. Deberíamos grabarte un video. Deberíamos grabar tu anuncio. No, no, no. Sí, porque estás improvisado así, me van a ganas de ir al baño. Tú sabes cómo que... Buenas noches. Es de una tía. Porquería. Anyway. Anyway. Humber y su rey es ultravioleta. Por Dios, Cristo amado. Mira, deberíamos traer un día aquí a... ¿A quién? A ese. A Jay. A Jay. Pero le lo dejan. ¿Esto no es guapa? No, pero... Sí, pero tú sabes cómo es. Esto no es Telemundo, esto no es una inyección. Y esto tampoco... Oye, nosotros somos digital. No, yo sé, pero tú sabes cómo son ellos. Sí, sí, pero somos digitales. Tú sabes que ellos se ponen... Oh, sí, esas cosas, tú sabes. Se ponen... Oh, sí, sí, sí. Algo así. Se ponen... Se ponen algo así, sí, sí. Oh, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de por las cosas. Oye, me acordé ahora, quería tocar otro tema también, entre medio de... Pregúntame, tíralo. Se me olvidó. ¿Cuál era el tema? Pues viniendo de allá, me estaba acordando y dije, tengo que decirse el hombre, tengo decirse el hombre. Y se meó. Ay, se me olvidó. Se me olvidó. Ya para que... 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 Dice aquí, me acabo de tripear el delay de las distintas plataformas. Muy bien, Ricardo. Hoy fumaste, fue lo que vi, ¿verdad? O todavía. Ah, escucha, escucha. No es que él lo dice. Aquí, The Good, The Bad and The Ugly, de Rafael Hernández Colón, obviamente le mandamos el pésame a toda la familia. Sí, eso es lo primero que tenemos que hacer y es nuestro más sentido pésame y nuestros respetos a la familia Hernández Colón y a la familia Hernández Mayoral, este y toda su descendencia, toda su familia, porque, número uno, es un ser humano. Que aportó a este país, hizo sus cosas buenas, hizo sus cosas que no estaban buenas, eso es una cuestión de... Fuera de las opiniones. Exacto. De lo que haya pasado, porque esto pasa en rojo y azul, pero... Exacto. Para mí, para nosotros que crecimos con esos gobernadores, él era del, yo le llamo el Silver Age de los gobernadores. Exacto. O Golem, no sé, porque él es el cuarto. Él es el cuarto. El cuarto y el sexto. Exacto. Porque... Porque es el único que se sumbó los tres términos. No back to back, pero... Exacto. Ah, pero él ganó un tercer término. Por eso, él ganó. El único. Fue el último. El último que él hizo fue cuando ganó Rosselló, el Rosselló Padre. No, no. Porque el Rosselló Padre le ganó. Le ganó. Exacto. Y él volvió a ganar el... No, después de ahí no quiso... Hernández, Colón es de la era de gobernadores para ocho años. No la sepa de ahora que es cuatro y para afuera. Cuatro y... Sí, porque ahora todo es más rápido. Sí, no. Decirla para adelante, eh. Gobernador es millennial. Sí, sí, sí. Deciditivo. Y, o sea, gobernadores, cuatro años y one slip y te echabaste. Yo creo que Ricardo, yo creo que es millennial, ¿verdad? Ricardo. Porque yo sé, él es millennial. Él es de los primeros millennial. Porque yo recuerdo que en el caso, cuando yo tuve la reunión con esta gente de allá, del otro canal. Ah, ya Macole. Que de los de todos, que lo van a cancelar la parentella legadamente, votaron a Sonia y a Rafael José. Y quería hablar de eso también. Así que vamos a dividir este... ¡Para, para, para! ¡Oye, para! ¿No sabías eso? ¿Tú no sabías eso? No, porque estaba con eso. Me sorprende que se lo sepa eso. ¡Tú no sabes eso! No, porque yo estaba ocupado con el otro breaking. Espérate, 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 espérate. Pero eso, déjalo para después. Sigue con Hernández Colón. Sí, vamos con Hernández Colón. Sí, vamos a dividir esto. Porque eso fue con lo que nos levantamos hoy. Mira, sí nos levantamos esta mañana con la triste noticia de que había fallecido y que estaba había fallecido de leucemia que recientemente no hace mucho se la había descubierto y fue a tratamiento de Estados Unidos pero ya era muy tarde parece sí, aparentemente y ya estaba mayorcito también estaba en ochenta y algo tenía ochenta y te digo ahora dos o tres creo que tenía ochenta y dos ochenta y dos anyway vivió una vida plena familia hijos nietos yo cuando cuando me enteré que él falleció hoy yo lo que me pasó por la mente fue cuando él cagó el feretro el feretro es la caja de de Marín de Marín de Luis Muñoz Marín él caminó allí por el frente del Capitolio sí, yo me acuerdo y yo no no es que me acuerdo es que lo vi en un video después cuando yo era más joven que me dio con indagar con la situación de la política en Puerto Rico sí, porque hubo un momento hubo un momento que la escuela cuando te enseñan estudios sociales pues empiezas a aprender de todas estas cosas y te enseñan de la historia del país y todas esas cosas y obviamente pues la ayuda que Muñoz hizo para Puerto Rico todo lo que él hizo y después cuando ganó Ferrer y esa época pero yo no había nacido para esa época yo nací mucho después y cuando Colón yo recuerdo mi papá que en paz descanse para la época cuando Colón Hernández Colón y y y Romero Barceló estaban en la batalla pero tu papá estuvo activo en esa época papi estuvo activo en la política es verdad tienes toda la razón papi estuvo activo en la política hasta que ganó Higgins creo que fue en la alcaldía de Humacao y él estuvo ahí no no era ah bueno sí 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 después él se fue él era director de finanzas de la alcaldía de Humacao exacto que yo no entendía papá que era eso hasta después obviamente y este del billete papi manejaba el billete de la alcaldía entiendo yo y pacho se la hicieron cuadro papi la vida del viejo mío después de la política se la hicieron cuadro que para levantarse se le hizo imposible es el pago de cuando tú te metes a ese mundillo de la política yo no quiero honestamente es basura el partidismo es asqueante aquí en Estados Unidos es asqueante aquí es mucho más y ahora está peor tú sabes porque este ven acá Elliot ¿cómo se llama este tipo que arrestaron los federales hace un tiempo atrás y después y lo hablamos después lo soltaron fue el que inventó la política sucia que después y él lo dice que yo la inventé cuando estuvo con Reagan ah sí este ay Dios y él fue el que puso a Trump a guisar sí él fue el que volvió a sacar las campañas sucias y eso se lo aplicaron acá y lo siguieron a él desde Nixon él fue el que hizo que Nixon hiciera los dedos exacto el de Victory pero anyways anyways yo estoy tratando de acordarme el nombre y no me yo la la sabiduría no la mantengo sí exacto eso no vale la pena tú sabes ni mencionar anyways hablando de Hernández Colón datos curiosos número uno empezó en la como servidor público en el 1960 como comisionado de la comisión de servicio público en el 65 lo 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 nombra Roberto Sánchez Vilella a secretario de justicia después en el 68 ¿qué hace el secretario de justicia? perdona que te corte ahí el secretario de justicia es el que dirige el departamento de justicia en Puerto Rico ah eso es como decir el presidente de un departamento pero el jefe es el mayor es la cabeza del departamento de justicia de Puerto Rico es el secretario de justicia y es el que el que administra la fiscal lo el sistema de fiscalía de Puerto Rico porque la judicatura o sea el tribunal supremo dirige la la judicatura completa que es el el tercer poder y ellos y ellos están a cargo de los jueces los fiscales los pone el secretario de justicia by the way lo que estaba diciendo de papi para terminar la línea lo que recuerdo es que él decía me acuerdo una vez que en esas de esas ustedes recuerdan que hace muchísimos años para aquella época era un fanatismo severo lo que había de la política a nivel de tú tener fotos en la casa yo viví eso si yo Romero Barceló esto se jodió no ha mandado tres clips del país pero una cosa como que yo decía como cuando ganó Trump la misma ahí yo entendí cuando ganó Trump ajá porque tú sabes que tengo unas situaciones allá afuera cuando ganó Trump yo dije a la madre la impotencia yo dije pues ya entendí al viejo pero yo nunca caí en esa sí pero porque en esa época también y todavía sigue habiendo ese fanatismo recalcitrante estúpido y tonto tú sabes pero anyway regresando Hernández Colón te dije en el 68 se hace senador y en el 1972 ganó las elecciones para su primer término con más votos que los que sacó Ricky sí del 72 al 76 que fue su primer término que luego en el 76 80 80 84 que lo gana Romero Barceló este pero del 72 al 76 este él tuvo una cosa que es bien interesante y es que él recibió la admiración de Luis Muñoz Marín por el hecho de que él había hecho el promulgamiento de Aguas Buenas que él dice en su manifiesto de que el estado libre asociado no es ni un país soberano pero tampoco es un estado de Estados Unidos que es un nuevo tipo de relación en verdad ¿cuál tú crees que haya sido el negocio de verdad detrás? pues es que nos dijeron ¿cuál fue el negocio que tú entiendes que hubo detrás realmente? ¿de qué tú dices? de eso cuando cuando recuerda que cuando entró Muñoz Marín a Puerto Rico si yo tengo entendido no había no, no, no esto es el acampo completo aquí para empezar Muñoz Marín funda el Partido Popular Democrático en el 38 en el 38 el Partido Popular hacen lo lo de la Constitución que se hizo que fue en el 48 que estuvieron cuatro años escribiendo la Constitución y la Asamblea Constituyente toda la cuestión para definir cómo se iba a hacer la Constitución y chijichis a todo eso entonces es que él hace se mueve y entonces de ahí en adelante es que se define esto y para la gente que no lo entienda el Estado Libre Asociado cuando se creó se creó con una vida útil de 20 años porque era un estatus transicional para que nosotros en el en el plebiscito del 67 escogiéramos o entre estadidad o entre independencia lo que nosotros escogieran pues eso nos íbamos a dar nos íbamos a dar el era un estatus transitorio y eso fue lo que lo que mucha gente no entendió cuando llegó el plebiscito del 67 que ahí vamos a entrar con Hernández Colón otra vez este se supone que era o estadidad o independencia de repente de la nada aparece la tercera opción que era Estado Libre Asociado y era continuar con el status quo que teníamos ahora ahí fue que se desvirtualizó todo ok si nosotros en el 68 hubiésemos sido o estadidad o independencia la historia que nosotros estuviésemos viviendo ahora mismo fuera otra totalmente diferente totalmente diferente en cuanto en cuanto a lo que te dije de Hernández Colón del plebiscito Luis Muñoz Marín le encarga a Rafael Hernández Colón que se encargue de de hacer las opciones del plebiscito y buscar todo todo el revuelo del plebiscito entonces en esas opciones que él estaba buscando él estaba buscando cómo se iba a representar con qué figura se iba a representar cada partido o sea cada perdóname cada cada opción adivina cuál fue él estando en la finca de los papás de la esposa él ve hacia 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 el follaje él ve una mata un árbol distintivo dice ese va a ser el símbolo que le voy a dar a la estadidad ok y adivina cuál fue el símbolo una palma ok que muchas veces mucha gente dice no porque eso lo copió de de Trujillo que si el NPS copió de Trujillo de la palma no eso quien eligió el símbolo fue Rafael Hernández Colón para el plebiscito que ese símbolo de la estadidad se convirtió en el símbolo de la palma fue a raíz de eso porque entonces la gente asoció la asociaba la estadidad con la palma y por eso el partido nuevo progresista adapte de la estadidad en el 72 que él hace su su primer término de 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 gobernador de gobernador estamos hablando de Hernández Colón si de Rafael y seguimos hablando de Rafael es que sucede lo que hablamos este no sé mucho este sobre que fue lamentablemente fue el primer gobernador que tomó dinero de retiro del sistema de retiro él fue el primero el que abrió toda la caja de Pandora exactamente aquí hay un montón de dinero vamos a tomar el dinero y lo reponemos más tarde pero eso no sucedió y de ahí vino Romero vino este volvió él otra vez en su segundo en su tercer término vino Rosselló padre todos los gobernadores que vinieron siempre le sacaban algo de retiro y decir lo vamos a reponer nos reponían y la historia de retiro es la que tenemos hoy día o sea estamos hablando lo bueno lo no tan bueno lo bueno lo malo y lo feo porque tenemos que decirlo todo o sea ahora como como figura como hombre de estado tiene sus méritos y tienen y tiene su historia sabe él escribió parte de la historia él fue a los 36 años fue el gobernador más joven de Puerto Rico a los 36 años en el 1970 el primero de enero en el segundo o el 2 de enero de 1973 cuando él se hizo este gobernador por primera vez así de así de grande así de así de 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 trascendente es pudo haber hecho obras buenas pudo haber hecho obras malas pero es parte de nuestra historia y si nosotros no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla igual la seguen repitiendo si no es que sigue es que precisamente por eso seguimos repitiéndolo acabo estoy buscando aquí indagando en ese año del 88 espérate que dejamos indagando porque no lo voy a dejar volver a repetir como en 12 años más indagando del 84 al 88 fue el término de Juan Magelín en Santa yo siempre me voy a contar del debate aquel con Baltasar Corral del Río si que lo estaban poniendo hoy entonces que si él empezó y entonces llegó se supone que él no iba y después llegó y aquí estoy aquí estoy dale tira ya llegue ya llegue tira tira vamos yo estaba en el parque tira entonces el asunto que en los 70 a los 80 la adversación de fondo o algo así y estaba leyendo la demanda a ver si el viejo mío estaba ahí pero no está yo dije espérate ahora estoy sacando trapo sucio que salga pero no 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 de hecho encontré aquí perdona que corte así rápido dice que Juan Ramírez Navarro que fue alcalde de Humacao del 1721 al 1724 porque tres años no sabes a qué borrallo 1724 al 1793 diablo sí bueno el otro 1793 1808 este duró dos años y así dos años dos años tres años pero eran bien irregulares tres años es que acuérdate esa época era de los españoles tú sabes porque eran asignados por la reina no necesariamente la reina asignaba el gobernador digo el rey ya para esa época ya era rey este asignaba el gobernador y el gobernador era el que designaba ok los diferentes porque yo si me hagan a quitarte te vas para ahora mismo o te fusilo exacto era deocráticamente sí deocrática palabra que nunca voy a escuchar en mi vida porque nunca la había escuchado deocrática con el dedo mira Luis Goyer que inventó la salsa gracias es que está bien malo mira se me fue hasta la inspiración diablo perdón 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 espérate estoy sacándome la recibida de sangre en el oído anyway tocamos tocamos un poquito por encima de lo de Hernández Colón y tocamos precisamente por eso porque hoy el día que él fallece pues es prudente y preciso pues darle un poquito de darle un poquito de refresher la historia de él y a lo que contribuyó las cosas buenas que hizo y fíjate hizo al chienemigo político que siempre fue Romero Barceló y eran buenos amigos y terminaron sido buenos amigos a la larga por eso hay una cosa que la gente no entiende y la vuelvo y la repito los políticos o sea lo que usted conoce como política no existe eso es como la lucha libre bien duro gracias ellos están al frente ellos hacen el performance y después están tomando café exacto y después rienden de eso miren estos idiotas peleándose allí por nosotros entonces cuando ocurren rencillas dentro de una misma colectividad verdad porque los mismos se pelean entre ellos mismos también y de hecho hay algo ahora con los Carmen Yulín Carmen Yulín y hasta el Ferrer exacto entonces cuando pasan estas cosas es irónico que tú ves al partido contrario fulano era un hombre íntegro esto lo otro un bit to signaling bien duro y entonces y con la entonces tú te das cuenta ah mira todos tienen la misma opinión todos políticos para dividirnos para que unos nos pongan para polarizarnos para que nos vayamos de un extremo a otro y nunca nos podamos poner de acuerdo porque si nosotros nos unimos y nos ponemos de acuerdo podemos ir y elegir el destino que nosotros querramos hacia la izquierda hacia la derecha hacia donde nosotros querramos ir la opción que sea si estamos unidos pero si estamos divididos nunca jamás nos vamos a poner de acuerdo y este ahora mismo este estatus político que nosotros estamos viviendo en Puerto Rico es el más conveniente para los grandes intereses porque nos sacan chavos con velocidad y no nos los reponen bueno menos que tengan preguntas mirad el chiste porque ya estamos en Facebook no tengo el Facebook no puedo leer aquí para irnos a la asegura antes de irme a la pausa espérate porque acá acá está lo que están escribiendo acá los muchachos es el memorial fue cuando regañó al de energía eléctrica en plena transmisión televisiva yo recuerdo que ahorita todo esto yo recuerdo que en casa de mi abuela siempre había una foto de Muñoz Marín si mi abuela creo que también una de mis abuelas no recuerdo cuál dice en cada en cada estaba Luis Muñoz Marín de Enrique a Puerto Rico hola Ocelio ¿con qué venimos? los pocos breaking news que hay vamos a hacer dale dale vamos a darle